Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. ¡Qué grato reencontrarnos una vez más! Aquí en su Señal de la Esperanza, la Nuevo Tiempo y estamos con el programa Revivados por su Palabra. En esta parte, que llamamos Creer en sus Profetas, estamos dedicados a comprender, analizar y profundizar las Sagradas Escrituras por medio del Ministerio de la Profecía que fue dado por Dios a los Profetas y también a Elena Juay. Pastor Bruno, es una alegría siempre contar con su presencia en este programa. Muchas gracias, es un gusto para mí también, siempre reconociendo a Dios y la necesidad que tenemos de Él y hoy para continuar profundizando sobre Deuteronomio capítulo 22. Pastor, Deuteronomio capítulo 22 prácticamente en su totalidad está hablando sobre las leyes de la castidad y diferentes situaciones. Entonces, rescatamos el tema para poder enfocar un poquito sobre la importancia de la castidad y además de eso menciona varias situaciones donde el Señor estaba protegiendo a su pueblo contra la impureza o contra acciones que podrían traer ya sea contaminación física o espiritual al pueblo. ¿Cómo contrasta el espíritu de profecía la castidad con la impureza? Muy bien, lo voy a responder utilizando una declaración que aparece en el libro Consejos sobre la Salud y dice así, Si la lascivia, la contaminación, el adulterio, el crimen y el asesinato están a la orden del día entre los que no conocen la verdad y se niegan a ser controlados por los principios de la palabra de Dios, ¿cuán importante sería que el grupo que profesa ser seguidor de Cristo, aliado de Dios y los ángeles, pudiera mostrar un camino mejor y más noble? ¿Cuán importante sería que por su castidad y virtud se ubicaran en marcado contraste con el grupo que es controlado por las bajas pasiones? Interesante. Si el mundo que no tiene a Dios, ¿no es cierto? Hay libertinaje, cada uno hace lo que quiere, la contaminación, el adulterio, el crimen, están a la orden del día o las programaciones, parece que el sexo tiene que formar parte de todo porque todo producto que se vende tiene que estar ligado al sexo, aunque no tenga nada que ver con el sexo. Se parece que vivimos en un tiempo donde la sexualidad malentendida y comercializada domina y desde allí se dominan o se disminuyen los valores y vivimos en un tiempo de antivalores. Un tiempo de antivalores porque si alguien encuentra un dinero en la calle y lo devuelve, es un tonto, ¿no? Pero ¿y cómo? Pero tendríamos que agradecerle, felicitarlo. Fue honesto, fue íntegro. Pero no, el mundo está al revés, entonces parece que el vivo, el que hace una zancadilla, el que puede llegar a lo máximo con el menor esfuerzo, ese es mejor que el otro. Entonces, si ya el mundo está así, si ya está echado a perder, ustedes que creen en Dios, muestren que se puede vivir diferente y vivan diferente. Ahora es interesante que la cita que nos leyó justamente quiere llamar la atención a marcar un gran contraste, a señalizar un marcado contraste entre esos dos estilos de vida, la lascivia, la impureza, la contaminación, la suciedad moral contra, dice, la castidad y la virtud de los hijos de Dios. Claro, lo que pasa es que pareciera que esas virtudes están pasadas de moda, ¿no? Claro. Digamos, nuestros padres nos enseñaron, pero no, pero eso ya pasó de moda. No, no pasó de moda. O sea, la verdad, la integridad, el respeto, sigue siendo imprescindible. Eso es lo que pasó de moda porque hoy el común denominador no lo practica. Entonces, el cristiano, el creyente, el que confía en Dios, está llamado a vivir y a marcar una diferencia, aunque se burlen, aunque lo traten como lo traten, marcar una diferencia de honestidad, de integridad, de pureza, de santidad, de respeto. Y cuando hacemos esto, recuerdo el principio que ya hemos conversado, ¿no? Cada vez que nosotros le hacemos caso a Dios, nos beneficiamos a nosotros mismos. Sí, eso es verdad. Ahora bien, hubo una situación en el tiempo de Elena White donde al parecer había un grupo de servidores médicos de una institución de salud que era de la iglesia, pero que habían invitado a profesionales que no compartían los mismos principios. Entonces, ella tiene que dar un consejo directo a este grupo de servidores médicos sobre mantener los principios de la castidad, ¿no? ¿Podrías referirnos un poco de eso? Sí, y yo voy a leer la declaración que también está en este libro, Consejos sobre la salud, y dice, Se toman libertades hasta que la transgresión de los principios de la castidad se torna en algo común. Nuestros médicos debieran considerar en la forma más elevada la dirección dada por Dios a su iglesia cuando fue liberada de Egipto. Esto les impediría manifestar un comportamiento vulgar y descuidado en relación con los principios de la castidad. Todos los que viven dirigiéndose por medio de las leyes dadas por Dios en el Sinaí pueden convertirse en personas de confianza. O sea, nos vinculamos con gente que cree, con gente que no cree, con gente que respeta y con gente que no respeta. Pero nosotros tenemos que mantener los principios. Yo reconozco a la otra persona, la respeto a la otra persona, pero no necesariamente tengo que compartir las vivencias de esos no principios incorporados por la sociedad secular en la que vivimos. Entonces, a ver, Dios dice que, voy un instante atrás, Dios creó el sexo, Dios creó el hombre, Dios creó la mujer, así que Dios inventó el sexo. El sexo no es malo, lo creó Dios. ¿Para dónde lo creó? Lo creó para el matrimonio. Es un marco legítimo. Es un marco legítimo de santidad, de felicidad, de procreación, de multiplicación. Pero se ha desvirtuado tanto, ¿no es cierto? Se ha desvirtuado tanto que hoy el que pretende llegar virgen al matrimonio parece que... Pasado de moda. Pasado de moda, anticuado, sonso, tonto. Pero no, el plan de Dios sigue siendo el mismo. Entonces, mantengamos los principios que Dios dio para garantizar mi felicidad, mi salud y mi bienestar. Entonces, eso es lo que está queriendo decir aquí. Sí, podemos relacionarnos con las demás personas, pero mantengamos los principios, ya sea en relación a moral, en relación a ética, mantengamos en relación a honestidad, integridad, servicio, mantengamos los principios, aunque no seamos aplaudidos, aunque no seamos bien vistos por un mundo que casi no tiene principios. Porque nos quejamos de la justicia, nos quejamos de todo, nos quejamos. ¿Cuántas veces vemos que la justicia no es justa? Entonces, mantengamos los principios de Dios en nuestro estilo de vida. Ahora, Pastor, hay una cantidad muy grande de jóvenes creyentes, hijos de Dios, que quieren hacer el bien, pero especialmente en los ambientes educativos superiores, las universidades, se ven otros principios, y ellos tienen que estudiar en esos lugares, en esos ambientes, tienen que transitar. ¿Qué consejo le daría a un grupo de jóvenes universitarios que quiere mantener su castidad, quiere llegar al matrimonio puro, pero está inundado, bombardeado de otras influencias? Es muy buena pregunta, y yo diría lo siguiente, vivimos en un mundo donde cada vez más, cada uno defiende sus puntos de vista, y algunos lo hacen con naturalidad. Así como otros defienden con naturalidad sus puntos de vista, aunque no tengan base ni sustento en la eterna palabra de Dios que vive y permanece para siempre, yo animo a cada joven creyente, confiante en las palabras de Dios, a que se mantengan con fidelidad. Así como otros defienden sus puntos de vista, que usted, que tú defiendas tu punto de vista de vivir haciendo la voluntad de Dios. Como Daniel puedas marcar la diferencia en medio de la universidad, que como Josué puedas ser valiente, que te esfuerces, que no desmayes, porque Dios puede estar contigo donde vas. Que como Pablo puedas confiar en su declaración a Timoteo y ser un ejemplo para los demás, y tener dominio propio, y fundamentar una vida en la palabra del Señor. Así como otros no tienen miedo en gritar a los cuatro vientos su posición, su pensamiento o su estilo de vida, sea cual fuere, no tengas miedo de mostrar, de gritar a los cuatro vientos tu compromiso de fidelidad con Dios. Gracias Pastor, nos vamos a un consejo importante, enseguida retornamos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre, mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios, no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal, y te invito a que puedas adquirirlo, descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos. Móviles. Volvemos con un propósito, una finalidad. Pedir la bendición del Creador para nuestras vidas. Vamos a hacerlo. Gracias, Señor, porque eres fiel para con nosotros. Ayúdanos a ser fieles para contigo. Que podamos ser una influencia respetando y viviendo en nuestra vida los valores de tu palabra. Señor, no importa cuánto ni cómo viven quienes están a nuestro alrededor, que podamos mantener en alto los principios inamovibles de las páginas eternas de la Biblia, vivir conforme a ellos y desarrollar una experiencia feliz y victoriosa. Bendice a todos nuestros amigos, hermanos, y especialmente te pido por los jóvenes para que en este tiempo tan especial como Daniel puedan permanecer siempre de tu lado. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gratos de estar con ustedes este tiempo. Nuestro encuentro marcado para el día de mañana. Hasta entonces.